Bueno, más, que te sienta bonito, eso, hey No hay grito donde te hagas, con quien te hagas paseando Es cierto que no me engañas, por eso te ando a los canto Pero no hay grito donde te hagas, no más Volví preguntando, pero no hay razón que atrás, en las tiras que lloran Que de la piedra de ananas, con rojo de la guana, te vieron cuando pasaba Por eso, mora y nueva y nada, caminos de mi plana Y pueblos me voy pasando Si saben en dónde están, porque ven a estar ligando Si saben en dónde están, porque ven a estar ligando Y por eso, mora y nada, caminos de mi plana Y por eso, mora y nada, caminos de mi plana Y por eso, mora y nada, caminos de mi plana Y por eso, mora y nada, caminos de mi plana Y por eso, mora y nada, caminos de mi plana Y por eso, mora y nada, caminos de mi plana de Cámbalo y Belén Más bueno y villas cantante en el minario de Rosales a ver si lo voy a encontrar de parada en el medio de mis mares que vino a ser libertad y fue los que voy a encontrar y fue los que voy a encontrar si saben en dónde están por qué me la están regalando digan en nada estaba yo y vos pa' sudar y dar y vos